¡Excelente! 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 De recuerdo me quedan sus colores, todos casi un cual el no dice amor entre borrones. Si yo quisiera migrar las sucupices, porque si ella ya no vuelve mi salón será muy triste. La de la mochila azul, la de hojitas dos pilones Me dejo gran inquietud y bajas calificaciones Y a recreo quiero salir, no te divierto con nada No puedo verme así, me hace falta su mirada